ya nada más queda el dock wey pues ya nada más rushelle wey no y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué otra cosa pudieron haberle hecho al de clasificatoria crack? La DVD no compa vete para allá bro vamos carrera lo estoy viendo vale tenemos otro vale ahí fue allá había uno uy le di en su cabeza muy buena eh muy buena muy buena chicos pueden sacar clip chicos alguien que pueda sacar clip no nada vale perfecto no importa que el expansor No más güey What the fuck What the fuck Y le atravesó la katana Qué pedo Muy buena güey Bueno pues ya lo vieron A él chicos Tómala Que se la ve I need a hand El facho y yo güey No más güey No más estamos ahí el facho y yo güey No mames güey Está cabrón así güey Otra vez güey En serio otra vez güey Nada más La neta güey La neta güey No güey No que Clip 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 Manera güey Para mí esa es mi manera De disfrutar el juego Y ya güey Emputarme güey Disfrutar así el competitivo güey Enfrentarme con gente mejor que yo güey Continuando Múmenza Uncompo Clarte Cr Advent Bus Hijo Uncompo 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 Tu no los veas confi Tu no veas los clips Nada mas sacalos Otro clip No 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 Pueden sacar clip por favor chicos Y ya no tengo pinche Segadora güey El Benjas se mamud Se mamud El Benjas Esgracos que huele como está